Yo tengo algo de palito, no, no tengo nada de palito, no, le pido algo a palito, no me la pongo. ¿Sabes cómo se pone palito? ¿Sabes cómo se pone? Tú tienes una nota de palito. Ah, una nota, sí, una nota, sí. Lo que pasa es que le preguntaron que qué pensaba tú, porque en la última escena que grabaron de lo de El Rey, ¿cómo se llama? El Último Rey. El Último Rey. No estuvo Juan Osorio. No, el que no estuvo fue él. El que no estuvo fue él. No estuvo él en la última escena. No llegó. No llegó, no. Dice, dice, pero dice que sí. Y luego lo dejaron colgado con una cuenta en un restaurante, en una cantina, no sé cómo estuvo la onda. Pero ya me acordé, él dice que no estaba requerido para esa escena. Él dice, él dice, pero luego hay veces que uno se le pasa el que está, el que esté requerido, no, la información, no te acuerdas. No dije nada, no dije nada. No, pero aquí es día, aquí es caiga quien caiga, tú di. Exacto, caiga quien caiga. Veamos la nota, veamos la nota. El Último día de grabación, no pude llegar a la última escena que tenía. Era una escena importante y bueno, yo quería hablar con Juan, disculparme y darnos un abrazo. Y obviamente, él siempre me ha ayudado mucho en la cuestión artística y en lo personal, mucho, ¿no? Todo el proyecto, estuvimos hablando mucho. De hecho, pues fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice. ¿La relación no quedó fracturada? ¿Me dejas terminar? Sí. Estábamos, la verdad que con mucho trabajo, nos dimos un abrazo y me dijo, sabes qué, quiero que te cuides, quiero que descanses, que tomas bien, que hagas ejercicio, que demuestres realmente lo que estuviste haciendo en este proyecto. ¿Qué opinas de que esa señora Coquita demandó a la empresa por cómo la pintaron? Es que eso yo no lo sé, yo no puedo meterme en eso, yo te puedo hablar de mi trabajo. Yo fui a cenar y de repente llegaron, llegó una persona, llegó una persona y llegó con varias mujeres. Las mujeres empezaron a hacer cosas raras y yo me paré y me fui. Yo cada rato voy a ese restaurante y consumo mucho. Me dice el capitán, ya se fueron todos, te dejaron la cuenta. Me dijo, ¿por qué voy a pagar la cuenta de estas personas que ni conozco? Total, ya aparecieron las dos personas que estaban con estas mujeres, ya pagaron su parte y yo pagué la mía. Ya quedó todo arreglado. El día de la polar que ibas a cantar con los padres, ¿por qué no llegaste? Porque, te lo digo, porque decían que estaba en fiestas. A ver, permíteme, no me inventes. No, no, no invento. No, pues estás inventando. No, eso decía, no lo aseguro yo. Tuve pregunta de la persona por qué no fui. Sí, porque no he llenado los requisitos del rider. Si no hay un rider, porque yo traigo 25 músicos y no hay no más que 10 micrófonos, no puedo presentarme. Entonces, no inventen de que si fui o no fui. Si no fui es porque no se cumplieron con los requisitos. Y ahí quedamos. ¿Qué? Y no hay ningún, o sea, ni me deben ni les debo ni nada. El rider, ¿sabes qué es el rider, no? No. El rider son los requisitos que hace el artista para una presentación. Claro. O sea, sí voy, pero quiero en el camerino una... Sí, tantos coristas, tanto esto. Tantos de agua y tal marca, y también del equipo técnico y todo lo que necesite. Entonces, algo no estaba de lo que él le había pedido. Y dijo, pues no voy. Ahí está la cosa, nada, que no fue requerido él en el llamado. No, no estaba lo que él requirió. Ahora, por otro lado, parece ser que sí pagó la cuenta. Pero me llamó la atención que está en personaje de esta cara. Iba a comentar lo mismo. Habla como Vicente. Está hablando como Vicente, se le metió. Ahí dicen... No sé si se le metió, porque a Vicente le gustaba agarrar... No, 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 porque eso le pasó a Ofelia Medina, que por cuando hizo la primera película... Ah, cuando hizo Rina, le empezó a salir una coroba. No, ¿cuál? Frida. Cuando hizo Frida, después se quedó como en el personaje. Pero, comadres, tenemos una bomba que se desinfló. Se desinfló. Porque todo mundo pensábamos, ay, ahora que terminó lo de Johnny Depp y Amber Heard, viene el juicio de los Rivera, que aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, Comayes, es como la familia real de acá. Digo, a mí no me gusta, pero... La playa larga, la familia real de la playa larga. La playa está, pero bien larga, y pues que resulta, Comayes, que allí el día viernes, después de los 11 casos que tenía de acoso, le quitaron 10 de ellos y nada más sería responsable Pedro Rivera, Don Pedro Rivera, el patriarca de los Rivera, de uno de los cargos. Vamos a ver el informe. Ni en sus canciones y corridos, Don Pedro Rivera había descrito esto que le pasó. Y es que tras dos años de espera por la pandemia, en solo cuatro días, la Corte Superior de Los Ángeles resolvió. Fue absuelto de 10 de los 11 cargos promovidos por su ex empleada María Fabiola Ábalos, incluyendo el de acoso. Fue justo. Ahora sí que nunca lo dudé, nunca pensé eso y pues ahí se comprobó, ¿no? ¿Qué le dijiste a tu papá? No, nada, nada más. Lo felicité, pero pues yo creo que no necesitaba que lo felicitara porque pues son cosas que yo sé que mi papá nunca haría. Contrario a la resolución judicial, Lupillo Rivera acusa a los medios de haberse ensañado con el patriarca del corrido. ¿Pero qué sientes que se limpia el honor de tu familia, el honor Rivera? Pues qué bueno. Ojalá ustedes, como los medios, en vez de meter tanta cizaña y tanta negatividad, también tomen esa responsabilidad. Decir, ¿sabes qué? Sí, nosotros dudamos de eso y le tiramos mucho a la familia, le tiramos mucho a don Pedro y que lo acepten también como seres humanos. Y aunque todo esto reunió en torno a don Pedro a sus hijos, las diferencias entre los Rivera parecen irreconciliables. Lo miré allí a Lupe y a su hijo y lo saludé. Y me saludó bien. Y también hablé con su hijo y todo bien. ¿Tienes buena relación con él, podemos decirlo? O cuando se ven al medio. Cuando los miramos, yo creo que si él mira que alguien me está brincando, que alguien me está hiriendo, yo creo que él rápido se metería para defenderme. Y creo que así es igual, se metería para defender a cualquiera de los familiares, pero a veces el enojo, el orgullo, lo mantiene uno separado por sea razón que sea. Pero yo sé que no tenemos esa relación como antes, pero sí, sí, todavía es algo bello de Dios. ¿Por qué te emociona hablar de este tema, Pedro? Porque se extraña la familia, se extraña lo que antes sabía. Don Pedro Rivera, de 79 años de edad, enfrentaba una amplia posibilidad de sanciones. Al final, solo tendrá que pagar una multa por no tener registradas las horas de trabajo de sus empleados en Cintas Acuario. Comadres, la opinión pública era que se le estaba poniendo todo al señor Rivera de ojo de hormiga, o sea, negro. Y por lo que nos estamos dando cuenta, muy buen informe, mi querido Pierre, mi querido Arturo Oriak, se libró de esta situación fuertísima. Sí, yo me alegro mucho que la justicia haya tomado ya una decisión. Esos juicios largos acaban con familias completitas, ¿no? Y con dinero de nosotros, que se pagan con nuestros impuestos. Oye, y te lo digo porque, claro, el semblante de Lupillo, en comparación de como lo vimos hace unos días, de que no quiso decir nada, que iba enojado, ahora sale con una tranquilidad. Incluso Pedro Rivera estaba todo emocionado. La verdad es que me da mucho gusto por la familia de que pudieron pasar un día del padre festejándolo en grande. Pasaron, pero a lo grande, celebrando, pues no solamente esta situación. Pero a ver, yo les quiero decir algo, comadritas. Las personas que en este momento nos están haciendo el súper favor de vernos por YouTube o por Amas o por Mundo es Mío, besos, abrazos a papachos. Pero a las que están en YouTube les vamos a pedir, mis queridas comayas, que nos ayuden a compartir. La semana pasada tuvimos dos agresiones después de que anunciamos en el titular las bombas que íbamos a dar. Y el día jueves y viernes hicieron, no, perdón, el día miércoles y jueves, ¿se acuerdan que no estaba el programa, que nos lo cortaron, que no nos dejaban subirlo? Entonces son las consecuencias que vivimos día a día por estar informando la verdad sin pelos. ¿Sin pelos en la lengua? Sin pelos en la lengua. Exactamente. Me tengo que rasturar para venir a decir lo que les tengo. No, 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 sin pelos en la lengua. Sin pelos, rosadito. Así como yo tengo a mi güerito en Survivor, ahorita tú eres mi rosadito aquí. Así que les pido, comadritas, que compartan, háblenle a la vecina y digan, oye, ponle un chisme no like, te dicen la neta del planeta. Ryan Graham, para los que no sepan o no ven televisión en inglés, hay un programa en CW basado en las historietas de Archie, y se llama Riverdale, que es una versión moderna. De Archie, Verónica, Betty, todos esos cuentitos. De hecho, tienen los mismos nombres. Los mismos nombres y todo eso, pero es una versión moderna. Pues este actor, Ryan Graham, pues tuvo un pequeño, pues se le botó la canica, ¿no? ¿Por qué? Hace dos años. Sí, caray. Ay, sí, maldito lo que hizo. Sí, 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 y este... A su propia madre la mandó al otro mundo, comadre, imagínese. Le dio un abrazo de bala por la espalda. Sí. Y estaba diciendo que además quería hacer lo mismo con el primer ministro de Canadá. Que no me digas. Sí, Justin Trudeau. Justin Trudeau. Ay, Dios mío, comadre, vamos a ver la nota. Trudeau se llama Justin. Trudeau. En marzo del año pasado, Ryan Grantam, conocido por su participación en la serie de televisión Rebel Day, se declaró culpable de quitarle la vida a su madre de 64 años con un disparo en la nuca mientras ella tocaba el piano en su casa en Canadá. No se trata de ningún personaje ficticio del actor. El hecho ocurrió en marzo de 2020. Durante la audiencia por el asesinato, Grantam reveló cuál hubiese sido su segunda víctima. El tribunal escuchó cómo el actor admitía haber ensayado el homicidio. Incluso afirmó haber grabado videos de los momentos posteriores. En aquellas imágenes que fueron presentadas ante la jueza en Canadá, habla sobre el disparo que le hizo a su progenitora, Barbara White, y muestra su cadáver. Por si fuera poco y tras quitarle la vida a su madre, el joven de 24 años fue en busca de una segunda víctima. Armado con tres pistolas y un mapa con dirección, condujo con la idea en mente de terminar con la vida del primer ministro, Justin Trudeau. Asimismo, brindó un insólito motivo para justificar el por qué le quitó la vida a su madre. No quería que ella viera el acto de violencia que iba a cometer. Eso fue lo que dijo en la audiencia respecto a sus intenciones de querer privar de la vida al mandatario de 50 años que está en el gobierno canadiense desde 2015. Ryan reveló lo que sentía por su madre en el último día de audiencia. No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que desperdicié mi vida. Frente a algo tan terrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento. Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme. Ryan fue acusado originalmente de asesinato en primer grado, pero se declaró culpable de segundo grado hace cuatro meses atrás. Aún así, la jueza Kathleen Kerr reservó el veredicto final para una fecha futura. Mientras tanto, su defensa intenta buscar una reducción de la condena. Qué triste, qué lamentable estas tragedias, comadres. Aquí como están en este país, ¿no? Digo, suceden en todos lados, pero cuando estos famosos hacen esto, es cuando la noticia rebota por todo el mundo y es el retrato, tristemente, de la sociedad mundial. Sí, ahora, esto fue en Canadá, ¿verdad? Es diferente, las leyes de armas y todo eso es diferente. Hemos visto que esto sucede mucho en los Estados Unidos, pero hay un problema ahorita con la cuestión de las armas. Pero la serie se hizo famosa aquí en Estados Unidos, se transmite por aquí. La serie es americana, es de Estados Unidos. Exacto. Pero esto sucedió, él es canadiense, esto sucedió allá en Canadá. Eso no quita que haya sido una tragedia, pues, pero quiero recalcar que es un caso aislado. Sí, es un famoso y es conocido y todo, pero es un caso aislado. Esto no es tan común en Canadá como lo es ahorita en los Estados Unidos. Oye, ten cuidado porque tú todo lo que le haces al compayacito, que lo llevas a robar y hacerle cosas y tal. Todo lo que se lo hago, se lo hago sin pistola, precisamente para evitar ese tipo de situación. Eso sí, eso sí. Él no ha visto una... No, pero no se enoja, por ejemplo, ahora que salió tu video con la señorita esa. No, 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 ella sí ha visto pistola. Ella sí, la señorita sí. Porque se dedica a la actuación. Y no le digas señorita, pero tampoco es para ponerle apodos. Ya te entendí, dijiste, hizo un albur Sergio tan decente, tan, tan, de la vela perpetra, tan, tan educado y todo. Yo no soy de la vela perpetua, no, y si me conocieras me la sé. Toda la vela perpetua. Toda me la sé. Ella era la de la vela perpetua. Ella era la de la vela perpetua. Pero, en fin, hablando... Hablando de la vela perpetua. ¿Cómo que ella era de la vela perpetua? Ella no, ella se encuerdó en el camión en Puebla. Sí, por eso. Ella se dedica a esas películas. Tú, cochino, que te dejaste ahí toquetear por una señora así, una señorita así. Señorita. Señorita, me consta que no es señora. La trae, la trae, el té cuidado. Me está rozando así con su verdad. Quédate. Oye, perdón. Pero, menos de gente que está en España. ¿Quién está? Piqué anda allá en Barcelona. ¿Quién andaba también allá? Belinda de Cacería. Más adelante, comadre. Más en la voz. Espérate, déjame anunciar la bomba. Belinda anda de Cacería y entró a la casa de papel. Comadre. Nos vamos a contar todo eso. Pero mientras... ¿Quién anda más en España? Anuel. No. Anuel anda también en España. Anuel, Anuel. Y estaba en un concierto y le gritó una morra. Le gritó. Anuel, Anuel, agárramelo. No. Que juega con él. Sí. No es cierto, no es cierto. Y él se enojó y mira lo que le dijo. No, le aventaron un botellazo. Ah, le aventó un botellazo. Ay, Tetón. Cualquier otra cosa. Chéquela. Siempre vuelvo a caer porque te la rompe. Para el que me está tirando esa botella. Tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta. Quién quiere llamarlo Anel. Pero si tiene una peluca siempre de la policía. Me llame, me llame. Cante de la hermosa tan tonta que estoy feliz. Me cago en tu vida mil veces. Esa es la peluca que es público, pero me tienes que respetar para mí también. Oíte, man. La peluquita es y tirando a la botella, cágate en tu madre. Chúma. A ver, a ver. Primeramente, producción, atención. Pepe Vázquez y Cristian Walter, nuestros productores de aquí. Cuando me pongan cosas a este señor, pónganle letreros porque no se le entiende nada. Para empezar. A ver, ¿qué dijo? Pudo haber dicho unos insultos tremendos. No se le entendió. ¿Qué dijo? A ver, díganos allá. ¿Qué fue lo que dijo? Imagínate que hablar español. Imagínate. Pero a ver, tú di qué dijo. Pero jóplenle para que sepa qué dijo. Ahora, ¿quién es la de los pelos azules? Es hija de su mal pensar y mal actuar. Eres una gata insaciable. ¿Así le dijo gata insaciable? ¿Cómo? Ay, es que esa es la cosa. Cuando me pongan este señor, pónganme traducción. Ese no lo desmonetizaría nunca. Oigan, comadre. Pero yo creo que él se ensañó, ok, para empezar no le puedes hablar así al público. Sí hizo una falta esa fanática, lo que quieras, pero se ensañó cuando la vio con el pelo azul. Dijo, ahorita aprovecho y le digo un montón de cosas para echarle unas pedradas a la del pelo azul, mi ex, porque estoy súper enojado que el mundo mundial no me acepta a mi corrientota, Yalín, la más barrial. ¿Sí o no? La más barrial. Entonces ahí aprovechó para tirarle barro y decirle un montón de groserías a la fan. La verdad que no está bien. Yo creo. No, pues no. De ninguna manera. Ayer me sentí bastante incómodo porque pues agarró a esta morra como para darle celos a la otra, pero se le fue de las manos y hasta se casó con ella. Y después dijo que, ay, ahora qué hago. Pero para que vean ustedes, comadres, música de tensión, cuando les habla, chisme, no la hay, comadres, pase la voz, recomiéndenos, porque siempre tenemos los pelos de la burra perchera. ¿O cómo se llama? No, 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 burra perchera. Burro, señor. Los pelos del burro. Burro, porque la burra no es burra, ¿verdad? No, la burra. Bueno, ahí sí no. No, no, la burra es burra. ¿Hay burras o no hay burras? Sí, hay burras, hay burras. Bueno, ahí les va, comadres. Nosotros les dijimos y desde el viernes se las cantamos de que este señor desde la cárcel que iban a lanzar la canción que iba a ser a seguir, aunque le había dicho me retiro. Y Daddy Yankee dijo yo también me retiro, no voy a tener mi manager y sigue ahí hasta le va a hacer un documental. Y sigue manejando desde la cárcel porque tiene privilegios, teléfono celular. Pues todo como se lo dijimos, salió el tema, salió la situación y tan lo tenían todo preparado para jugar, cheque usted esto, comare, para jugar con los sentimientos de la gente que todavía cree en él y le apoya. No el tetonio, habían preparado fotografías el tras las rejas, las cuales dejaron, sacaron este fin de semana. Pongan la imagen para que la gente diga, ay pobrecito, viviendo su condena. Y él mismo se había mandado a hacer, imagínense. Parece de estudio esa foto. Es de estudio, lo maniajis que está, que se puso el uniforme, puso cara triste, puso puchero ahí. Y qué es lo que dice, porque esto lo subió el día del padre. Adelante mi querido Leito. Lo que nunca se ha detenido es el pensar todo el tiempo en ustedes y sentir el amor más puro que un padre puede sentir por sus hijos. Los amo demasiado y les agradezco por hacerme papá. No, el papa, dice el papa. Bueno, el papa. Diciendo el papa. Ya se siente el papa. Nos veremos pronto, no pararé jamás de luchar por ustedes, jamás los extraño. Lo que tiene que hacer es dejar de comprar pistolas, ya. Pero fíjense cómo él sabía que la chapuza puso, él sabía que se iba a ir directo al bote. Trató de manipular. Gracias, mi querido Leito. Ah, que ya desmonetizamos lo que tú fuiste el tetonio porque tú dijiste la verdad. No, no, no lo digas, no lo digas. No lo voy a decir, fue él. Para que se te quite, ahora sí que ayúdenos, comadres, porque... Por eso lo dije rápido. El tetonio de Leo acaba de desmonetizar el programa, pero ahí les va, comadres. Para que vean cómo él ya tenía todo su teatrito armado, comadres. Que hasta imagínense, para cuando esté allá en el botellón, vamos a tomarnos una foto, porque voy a lanzar tu documental, mi amor, que se llama Todos amamos a Nati. Y yo voy a salir, ahí para que vean, estoy triste desde la cárcel. ¿Sí o no? Sí, esa foto forma parte del documental de Nati. No, además a mí la Nati Natacha hizo su video, bueno, lo hizo para Instagram, estando afuera de la cárcel. Aquí estoy, ¿dónde estoy? Todas las noches, muy dramático y todo. Ok, ¿sabes qué? Es tu dolor, es tu pena. Vívelo sola, vija, no, no tienes que compartir porque eso... Pero eso de estar fuera de la cárcel, todo es en planificación a que venía el tema, exacto. Lo hacen para llamar la atención. Para que vean cómo con su propia desgracia hacen billetes, atención, Puerto Rico. Yo me pregunto, la gente que está en ese penal, ¿le están dando las mismas condiciones que ahora? Como lo estamos viendo con todo lo que están sacando, ¿le están dando a Rafi Pina? Yo no he visto una foto del preso 8523, también tras las rejas, así, con la media luz, así, triste. ¿Verdad? Es que extraño a mis hijos. Ahora que vayas al bote, compayazo, porque ya ves que tú eres cliente ahí, tómate fotografías también. No, hombre, si lo que les sobra son fotos del bote. No, no, del bote. Sí, además, moviendo el bote, moviendo, no, ¿qué pasó? Oye, ¿pero qué tienes Alexis allá? Cuando va a visitar al novio que dejó ahí. Si entras a la cárcel, te agarras novio. ¿A poco? Esto es lo que dicen, ¿sí o no? Rafi Pina, ¿con quién andas ahora? Amigos, nada más, amigos con derecho. Bueno, ¿saben qué? Nos vamos a ir con Alexis Ayala. Nos encontramos a Alexis Ayala y a su novia Cintia Aparicio. Y nos cuentan, pues, de los planes que tienen a corto plazo, cómo lidian con las críticas de la diferencia de edades entre los dos. Miren esto, por favor. Ah, no, yo estoy feliz y como siempre lo he dicho, tengo a un gran maestro a mi lado, lo admiro muchísimo, me enseña, formamos un gran equipo cada día más, ¿no? O sea, cada día estamos más fuertes, más unidos, más enamorados. Oye, Cintia, ¿y no eres celosa? Porque de repente, ya saben, ahí las notas, salía una de que el señor Alexis había revivido ese amor con Erika Buenfil, tras un mensaje en Instagram. No, no eres celosa. No. Eso creo que lo leíste tú nada más, pero no sé. A Erika yo la quiero y la respeto y la amo como compañera de trabajo, porque no hay que tenerle miedo a la palabra amor. El amor se lo tienes a tus amigos, a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, pero es de diferente manera el amor. Pero... Nada es celosa. Sí, pero... O sea, si me dan motivos, pues sí, ¿quién no? Pero no. Pero no, la verdad, confío con el hombre con quien estoy. Estoy segura del amor que me tiene y yo a él, entonces no tengo nada... ¿Por qué dudar? Alexis, te va un poquito, ¿y el deseo de ser mamá con este bombón que saldría un bebé? Ay, no. No, todavía no, la verdad. Oye, déjenme disfrutar apenas de la luna de miel del inicio, de llevamos... ¿Cómo que el bombón, cómo que el bombón? No, llevamos... Llevamos 10 meses increíbles, estoy muy contenta, yo no tengo nada de prisa. Todavía estoy joven, bella. Este... ¿Y el año para cuándo? ¿La boda para cuándo? ¿La boda para cuándo? Ya vamos a cumplir un año en agosto. A ver, a ver, siempre tienen mucha prisa. Les voy a decir algo, y esto lo digo bien en el video, es la primera vez que lo voy a decir a cámara. Siempre le he dicho a ella, todo contigo es un sí, ¿ok? Nada más hay que acomodar las cosas. Yo le escribí una cosa el otro día donde le dije, no eres el amor de mi vida, eres el amor en mi vida. Y eso nunca lo había sentido, y me encanta, y la amo, y aquí está. ¡Qué bonita frase! Lo dije en serio. Oye, a mí... Tú que eres poeta. Sí, a mí me gusta mucho. Ella dice que Alexis Ayala le enseña mucho. Ella debe enseñarle también algo, si no, él no estaría con ella, ¿no? Pues las bombones, pero... Oye, pero se ve bien raro. No, la había visto así, la luz le pegó diferente a Yalitza, no la reconoce. No es Yalitza. ¿No es Yalitza Paricio? No, se parece, ¿eh? Se apellida Paricio, pero ese no es Yalitza. No, 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 Paricio Paricio, es mentiroso. Y que le pegó, le echaron más la luz, la bombardea, no se blanqueó. Pero ve los ojitos que le echó. ¡Ay, apachorro! ¡Ay! Está bien bonita. ¡Mi amor, ve! Oye, y el trato de... Y pasa a Alexis, ¿eh? Claro, y Alexis, acuérdense que cuando empezó esta relación... ¡Ay! Estaba con Yalitza Paricio, y ahorita desapareció. ¡Ay! ¿Ustedes sigues a reírnos? ¡Suchas carrillitos, pues! Hay que reírnos, porque si no... Para que vean el nivel de comedia que manejo. ¡Hijos de tunda! Desaparició. Viste verdad, hay de todo, hay de todo. ¡Ay, sí, es cierto, sí! ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabim bomba! El payaso, tenebroso, con payaso, rosadito. ¡Ra, ra, ra! ¡Oh, Dios mío! ¡Obviamente! ¿Te gustó la porra, rosadito? Me encantó, me encantó. Para que veas que aquí en Chismanolai te queremos, apreciamos... Y es más, mira, ahora me voy a sentar así, porque estoy rosadito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, comadre! Ese beso fue al burbu, ¿verdad? No, 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 ese sí no. Ese sí no entendí. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete, te, te. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, te, te, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan, tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.